¿Por qué blanco y negro? Claro, hay gente que me dice ¿por qué blanco y negro? ¿Por qué siempre blanco y negro? Bueno, yo parto de la base de que la fotografía no es arte. Podría tener composición, luz, casi un poco lenguaje, porque hay dos elementos que se están interrelacionando, pero le faltaba como eso que te decía del cuarto elemento, la chispa, ¿no? Bueno, aquí ya me sorprendió él, miró, yo sigo, empiezo a buscar la calle y empiezo a fijarme y fíjate cómo de repente veo que por aquí pasa este señor que se da cuenta que estoy haciendo fotos y se tapa la cara. Estos elementos combinados, entonces me aparece esta pareja que va por aquí, pero el tema es este. Es decir, yo estoy notando que otra persona me está terminando porque todo aquí se me quedaba excesivamente corto y sobre todo descompensado. Si esta mujer no está aquí, fíjate que aquí hay una zona blanca o vacía, muerta. Y una fotografía puede tener zonas muertas, pero esas zonas muertas tienen que tener un peso, un significado. Estoy con la mano en ráfaga, a veces lo pongo en ráfaga, trrr, trrr, y le pongo un poco de angular, ya sé dónde está la catedral y simplemente es esperar, esperar, esperar. Por cierto, a las palomas hay que fotografiarlas llegando, no yéndose. Cuando tú fotografías una paloma yéndose, está con las alas abajo, pero siempre llegan con las alas arriba. Entonces, claro, es una preciosidad. Y es increíble la amistad que he hecho con todos los mendigos. La amistad. O sea, me quieren. Este, por ejemplo, es un búlgaro, Iván se llama, habla muy mal español. Se ha hecho tan amigo mío que me busca libros, me da información de cómo está la plaza, de lo que voy a encontrar, de si va a haber algún acontecimiento. Claro, a ver, fuma. Esa barrera que hay. Mira aquí, mira. Todo el mundo, cuando miramos la realidad, cuando miramos la vida, tenemos delante la mirada de alguien hacia esa armonía, la remueve, y una cámara es una mirada, la remueve. Y entonces, yo creo que eso es lo que provoca el interés de la imagen. Como te decía el otro día, yo creo que el interés de una imagen no está solo en su composición, en la luz. Está en el lenguaje fotográfico, es decir, ese juego, ese ritmo, el ritmo visual, las luces, las sombras, las direcciones, la composición. Pero sobre todo, donde está, es en el interés, es en la sorpresa. Se tiene que producir una sorpresa siempre. No, 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 no me sobra. Porque fue una parte de la vida. Estaba haciendo su trabajo, y entonces yo reflejo. Por cierto, el señor del número uno mira al fotógrafo, que aparece, ¿no? Ahí, ahí, o sea, le sorprende a él que alguien esté ahí, parado, grabando, y mira. Y claro, esperar es estar atento, atender. Al mismo tiempo que estás atendiendo, estás empapándote de vida, de la realidad, de lo que pasa. Claro, ese es el disfrute. Es definitivo en los retratos. Los retratos, como te decía el otro día, un buen retrato tiene mucho de autorretrato, porque el fotógrafo siempre tiene que aparecer, por activa o por pasiva. Es decir, hasta cómo se coloca, cómo mira y cómo hace que el retratado se sienta cómodo, se sienta bien. No cómodo. Que se sienta natural, que se siente él. Es decir, que se llegue a abandonar. Eso es definitivo. Y eso es retratarse. Es decir, piénsalo, un retrato de alguien en tensión, el fotógrafo está tenso. Por eso siempre hay autorretrato. Es decir, siempre detrás de un retrato está el que mira. Y luego, por ejemplo, a ella le he dicho, digo, tienes que mirar a la cámara. Pero en el fondo, en el fondo, son dos miradas que se cruzan. La del retratado y la del retratista. Es decir, es como un momento misterioso. Es una cosa misteriosísima. Se produce algo. Esa es la foto. En blanco y negro. Lo importante aquí, en este momento, es el brillo de esa mirada. La paz, la serenidad que tiene. Y claro, yo tengo que centrarme en lo que estoy fotografiando es su serenidad. En blanco y negro. Gracias por ver el video